Subtitulado por Jnkoil Ahí está un toque Ahí está un toque, ni rey Vale Perfecto Vale Ok ¿Dónde estás? ¡Mórete, cabrón! ¿Qué quitarán? Está aquí Está un toque Se me ha ido, creo Ahí está Vale, bien, bien, bien Ya matudo Necesario ¿Por qué llevo dos kills? Al parecer ¡Vamos! Easy win, bro Easy win Primera ronda Bastante bien, ¿eh? Me veo fresco Me veo fresco No, no, no Es que me mata, tío Eso no puede llegar a suceder No, hoy Me lo cato Hostia, un toque Un toque, un toque, un toque Vale Bien, bien, bien Lo he escapado Ay, me lo ha quitado ¿Eh? Pero me llevo volando, ¿no? Literalmente No, pero me voy muy bien Bien, bien Guay, 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 guay Easy win Easy win ¿Hay dragones de relámpago? No lo sé No lo sé Llevo un poquito Top 1 Lógicamente, ¿no? No sé cuántas kills me he hecho al final Voy a ver 5k Los rivales no se han hecho ninguna Se podría decir que muy buena partida, ¿no? Está bien Está muy bien el juego Está muy bien el juego Oh, está un toque ¿Dónde está? No, me lo quise No, me lo quise Hijo No, me lo quise No 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 Yep No Joder, que cabrón Vale, bien Se escucha más el juego que tú Tío, se ha probado todo, me he dado el PC Y si eso me ha hecho mal Pero esta vez de verdad o no Todo el PC Al 20 Lo dejamos al 20 A ver si se escucha así mejor ¿Os gusta? Está guay Hostia No me ha pillado el escudo What the fuck A un toque Bien Asistencia Me sirve Deleteado Lo loco Bien bien vamos 2-0 isla y otra vez top 1 cuidado con la bestia acorralada 6 kills está muy bien para las primeras partidas me sirve hostia tu menudo winrate tengo 6 victorias 0 derrotas 29 eliminaciones y 1 muerte osea he matado a 29 personas 29 dragones y me han matado solo una vez kilogudaluk kilogudaluk kilogudaluk